Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Darksiders. Iba a mencionar otro juego, no sé por qué. En fin, vamos a continuar, a ver si encontramos ya al puñetero jefe. Un segundo, que bajo el juego. Está fuertísimo siempre. Vale. No tengo nada claro... No, por aquí no. Mira, estoy de esta sala hasta los huevos. Así, básicamente. Supongo que por aquí arriba, vaya. ¿Esto no lo hicimos ya tan bien? En sentido contrario. Supongo que estamos recorriendo lo mismo, pero lo que sería más o menos al revés. Por el hecho de que ahora tenemos el guante este, ¿no? Me quiero imaginar, no sé. O sea, el... ¿El puertito nuevo? Hostia, colega. Si le doy... Vale. Ah, te va por culo. Vale. ¿Más? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale. Bueno, ya, ¿no? Vale. Vale. Creo que es esta puerta. El vídeo anterior duró como una hora o algo así. Este no sé qué va a durar, sinceramente. Entre media hora y una hora, que es lo que suelen durar, más o menos. El otro creo que fueron una hora y diez, más o menos. Pero... Pero bueno, sí, por ahí. Sí, claro. Si tampoco pasa mucha cosa, pues... Voy jugando, voy jugando. Y no controlo. Y no sé dónde parar exactamente, ¿no? Porque dices, yo qué sé. Pues te cargas un boss, vale. Paras aquí. Pero si realmente no ocurre gran cosa. ¿Y ahora? ¿Lo he hecho bien? O la he cagado. O sea, me da... Que tengo que subir, ¿no? Pero... ¡No! Salta, hijo mío. Es que... Tarda un segundo en saltar, desde que le doy... Hasta que... Hasta que salta. O sea, no puedo saltar en el... Borde, borde, borde. Vale. Vale, ahora hay que encontrar... Los orbes aquellos rojos, vaya. Para pegarlos en... ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Luego esa puerta se abre con una especie... Bueno, con las dagas aquellas. Que supongo que estarán detrás del muro. El muro este rojo. Me queda poquísima vida. A ver cuánto recupero... Haciendo esto. Tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas. ¿Y para encontrar este boss? ¿Cuánto llevamos? Dos horas, ¿eh? O por ahí. Ni que fuera el final del juego, tío. Que supongo que no, ¿eh? Me imagino que es más largo... Que lo que llevamos. No sé qué llevar, ¿eh? Igual siete horas o así, más o menos. Ocho. Y tú. Y tú. Y tú. ¡Hostia! Vale Está pensando cómo llego ahí arriba Supongo que destruyendo esto A ver, por favor ¡No, no! Pero, 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 pero ¿Dónde está el orbe? ¿Otra vez? Dejadme tirar el orbe, por favor Vale Ahora, ahora sí Necesito Fuego Qué pesadilla, eh, de verdad No Sí, porque por aquí No No Sí, ahora Hostia, tócatelos Vale ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba? Ah, ahí Ahí me sale Vale Más o menos recto Ah, sí, por aquí Que he dicho Supongo que estará detrás Del muro y tal ¿Ves? Esta llave todavía Esta llave estaba más escondida Pero las últimas que nos encontramos Que creo que lo comenté en el vídeo anterior Estaban como a plena vista, tío Esta todavía, ¿no? Porque hemos tenido que hacer Un mini puzzle Hemos avanzado un poquillo No sé Qué bien Hostia, colega Vale Hay que pillar a este vagón Vale Bien Gracias por ver el video. Buah, vale. Se ve un montón ahora mismo, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Me dan a elegir. No sé. ¿Por aquí? Obviamente no lleva al mismo sitio, pero... ¡Venga, hombre! Vale. Básicamente me he dicho, por aquí no pasas. Pero, vamos a probar. ¡Estupendo! No hay nada que... El shuriken no solucione. Vale, pues por aquí no era, pero... Dos cofres que nos llevamos. Busca tesoros. Una bratija demoníaca que revela en el mapa la ubicación de todos los cofres cercanos. Eso está bien. Está bien, está bien. Creo que si no los hemos encontrado todos hasta ahora, la gran mayoría sí. Porque no es que estén muy escondidos. Me da la sensación, ¿eh? Igual... Igual están más escondidos de lo que yo creo. Vaya, pero bueno. Vaya, pero bueno. Cofre con vida. O cofre de vida. A ver qué se supone que hace esto. Ah, vale. Vale. Vamos por el otro lado y pasamos buceando y listo. A simple vista. Por aquí es de por donde venimos. Por aquí es de por donde venimos. Te marcan los cofres. Aunque no te dice cuál es. Y... Y no parece que tampoco te lo diga si están muy lejos y tal. Pero si abres el mapa... Amigo... Vale. Si abres el mapa, sí. Vale, 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 vale. Estupendo. Vale, vale. Me gusta. Hostia. No me lo esperaba, tío. A ver O queda Alguno por abrir O realmente no sé por dónde ir Porque por aquí no avanzamos, ¿no? No Por aquí tampoco Vale Ya está Agua otra vez Vale, a ver Ahora ya podemos subir aquí ¿Y a dónde podemos saltar? Aquí Ah, bueno, aquí es donde estábamos, claro Podemos pillar el cofre Fragmento de ira, estupendo Nos queda uno Cofre ¡Hostias! Vale, vida No necesitamos Ok 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 No puedo romperlo 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 Esto al menos nos sirve para recuperar vida Lo cual no está mal Que tampoco nos ha hecho mucha pupa Pero bueno, un poco sí Oh No puedo romperlo Tío, esto me da muchísima rabia Esto es que no puedo Esto hay que solo caiga donde estoy yo No puedo romperlo No puedo romperlo No es muy complicado este boss Tampoco es muy pasado Bueno Retiro lo dicho No puedo romperlo No puedo romperlo Vaya por Dios Ale Devuelve a Samael el corazón del lado aliente Vamos allá Vale Corazón de los elegidos Samael necesita este objeto de poderosa energía arcana Para proporcionarte acceso al trono negro Quedan dos, dice Vale ¿Qué? ¿Cuál fue tu papel en todo esto, Ulzane? Ginete Tengo algo para ti Es una obra de arte Pero es algo delicada para mí Le darás mejor uso Toma Qué pequeña es No has respondido a mi pregunta, anciano A lo mejor es que me gusta el paisaje ¿A ti qué es lo que te importa? Me pediste ayuda y te la di Sigue así de desagradecido y es probable que me enfade Tengo pinta de que me asuste la muerte, chico Lo que deberías temer no es la muerte Misericordia Una preciosa pistola que diezma a los enemigos con un interminable arsenal de balas sobrenaturales Pulsa RT para disparar Podemos ir cambiando ¿O no? Vale, sí, pero tenemos que equiparla, claro ¿Dónde estás? Aquí Asignar Aquí mismo Mola Mola, mola, me gusta, me gusta Vale, vamos a... Hacia Samael Y antes de hablar con él lo dejamos por aquí, supongo Vamos a probar la pistola Claro, como estos no son enemigos Yo supongo que los enemigos los... O sea, hace como autoapuntado, ¿no? ¿Entiendo? No sé, ya veremos A ver si nos encontramos alguno por aquí No No, 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 no Dios En serio Ha vuelto a no saltarme, tío ¿Qué duele? Chau 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 ¡Suscríbete! Por ahí ahora podemos pasar Que no sé dónde vamos Supongo que hay algún cofre Sí ¡Olé! Genial, genial Tío, quiero probar la pistola, a ver Vale 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 ¡Suscríbete! No está mal la pistola Podría estar mejor quizá Pero no está mal No parece que haga mucho daño tampoco, ¿no? Le he tenido que dar bastantes espadazos Pero bueno Quizá al final lo mejor siempre es la espada ¡Suscríbete! que pesadito pesaditos pesaditos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!